Carameles de 30 a 30 Que los rebeldes portaban Y decían los madridistas Que con ellas no mataban Con mi 30 a 30 me voy a pelear Y que sea las vilas de la rebelión Si mi sangre piden mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Y ella es flama que se eleva Y es un pájaro a volar En la noche que se encendió Estrella de oscuridad Que busca entre la tiniella La dulce hoguera del beso Quema el amor en sus labios El infierno es este cielo La dulce hoguera del beso 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 El infierno hoguera del beso La dulce hoguera del beso La dulce hoguera del beso Gracias por ver el video.